¿Y saben por qué? ¿Cuál es el problema? Que en el negocio de Anway tenemos que salir a auspiciar a otros Y para auspiciar a otros No es necesaria la técnica de cómo lo hago Si no, que es lo que llevo por dentro Ese es el secreto para que esto funcione De manera que si llevo certeza, si llevo fe Si llevo seguridad en lo que estoy haciendo Auspiciar se vuelve fácil Porque en el negocio de Anway se vuelve difícil Cuando no sabemos para dónde vamos La mayoría de la gente busca técnicas de cómo oficial Busca técnicas de cómo contactar ¿Y en mi sentido, si no tiene nada? ¿Cómo se puede hacer? Si me lo sé, si me lo sé Que el negocio de los negocios Es muy difícil Y a lo más grande Es un poco más Lo que se va a hacer con el técnico ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que le escuchamos? Pero lo que me creo es lo que es lo que me parece Es lo que me da como el técnico Es lo que me da como el que me da Y me da como el que me da ¿Qué me da como el técnico? Y casi siempre vivimos buscando en cómo hacerlo, en cómo hacerlo, en cómo hacerlo y en cómo hacerlo y resulta que no auspiciar no es un asunto de hacer sino un asunto de ser. A auspiciar no es un asunto del hacer sino un asunto del ser. No es un asunto de hacer lo que hacemos, sino que es un asunto de ser que nosotros somos los que somos. Y cuando eso está bien en un ser humano, la actitud es diferente, la actitud está transformada, la actitud es la correcta. Y con esa actitud se puede llegar a embajador Corona de manera sencilla en el negocio de Ambro. Si se puede entender en este caso, como en verdad, la actitud de la actitud de la actitud de la actitud, la actitud de la actitud, la actitud de la actitud de la actitud, la actitud de la actitud, va a cambiar de manera más. Porque, porque, que se sabe que es un asunto de ser humano, y que se puede ser un asunto de ser humano. ¿Y saben una cosa? Cuando se hace ese proceso de crecer por dentro, no importa ni la ropa, no importa ni si somos feitos o bonitos, sino lo que creemos, lo que soñamos, lo que somos. Eso me enseñaron. Este mensaje me lo enseñaron dos animales en casa. Un perro y un perro pinbull grande fuerte. Y un gatito chiquitito de la calle que habíamos adotado en mi casa. Cuando llegue el gato, a la casa. Cuando llegue el gato, a la casa. Se echó en un sofá como un rey. El perro pinbull lo vio. Y se fue. Apenas el gatito vio que se le acercó. Sacó con fuerza su manito y le hizo. Y el perro grande fuerte salió corriendo. ¿Y saben una cosa? ¿Y saben una cosa? A partir de allí, el perro cada que veía el gatito chiquitito de charles en el sofá. El perro que se le acercó. El perro que se le acercó a la casa. Llegó al perro de allí. ¿Y aprendí este mensaje? Ok, ya que yo lo sé, pero esto es... Este es el espíritu de actitud. Lo que hay es en realidad, entonces tiene la actitud. El espíritu de actitud, lo que yo me hizo. mi mamá tiene actitud con pez con mi mamá mi mamá y él me decía que no te amo y no le gustaba esto no es para ti Tu no tienes tiempo. Tienes niños chiquitos que cuidar. Tienes un empleo seguro. Esto no es para ti. Y en mi familia, las tías, los primos, los vecinos, profesores universitarios, médicos, abogados, colegas míos. Cuando se dijeron cuenta que yo estaba haciendo un negocio de agua, me dijeron, eso no funciona. Están locos que estás haciendo hoy. Y me decían, sabemos por qué eso no funciona. Y me decían, sabemos por qué eso no funciona. Entonces yo les decía, sí, es verdad, esto no funciona. Esto no funciona. Y me decían, no funciona. Y me decían, no funciona. Cuando yo me decían, me regresé a casa, me regresé a casa. Y me decían, no funciona. Y me decían, no funciona. Y me decían, no funciona. ¡Gracias gracias! Gracias.